Pentecostés Bautízame, Señor con tu fuego Bautízame, Señor con tu espíritu Bautízame, Señor con tu presencia Bautízame, Señor con tu poder ¡Vamos todos! Gloria Bueno, aquí estamos con hermano León Aleluya Amén El primer viaje que hacemos con hermano Elisa Amén Dice la palabra de Dios que solo nos violen para arrebatarán el reino del cielo Y que andamos por fe y no por vista Amén Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Asombroso Incomparable Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo 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 exaltado Estás Amén You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing You are amazing, God you are your kind We came right there with Wanelisa, who did you say Wanelisa? Nod dule, we Not now Ayuta, we are sharing faith, not on sight Fe is the faith that is what is expected, the theirmarkets go What is next? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer algo profético! ¡Gracias! Mi placer es estar a tus pies Mi deleite es contemplarte a ti, Señor Me amaste primero Me envolviste en tus brazos de amor Jesús, mi amado Me enamoro más, más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Más y más de ti Mi corazón Hoy volvió a latir Aliento de vida Soplaste al morir por mí Tu perfecto amor Hecho fuera Gloria a Jesús Aquí venimos llegando Del monte de oración Amén Señor nos permitió llegar Una vez más Aquí venimos con nuestra Hermana Elizabeth Está haciendo un calor Tremendo Está caliente, caliente Dice la Biblia Dice la Biblia que en parte Conocemos y en parte Profetizamos Y me recuerdo que Entrando aquí Dije yo que otros hermanos Iban a venir conmigo Y ahora pues aquí Nuestra hermana Elizabeth Vimos al monte de oración Allá hay otro hermano Orando Así que vamos a estar Calladitos ahí Gloria a Dios Así que Dios le bendiga A cada uno de ustedes Gloria a Jesús Aquí estamos En el monte de oración Ahí está nuestra hermana Elizabeth Hermanos y Erso Aquí están orando Aquí estamos Amén Hemos venido Dedicar un tiempo Con el Señor Amén Y al mismo tiempo Pues Leer la palabra Que nos sabe el Señor Orando por los grupos Con pastores Evangelistas Con uno de los hermanos Que el Señor les fortalezca Amén Mateo 14 28 Mateo 14, 28 Dice Acabas en el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendió Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús respondiendo Extendiendo la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron En la barca Se calmó Se calmó El viento Entonces los que estaban En la barca Vinieron Y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres hijo De Dios Aleluya Y meditaba en esta palabra Hermano Gerson Pastor De que El miedo Muchas veces El miedo Nos paraliza Muchas veces Cuando viene Ese miedo A nuestra vida Nos paraliza Y cuando Cuando hay algo Paralizado Algo No se mueve Está estancado Está Detenido Entonces A veces Hay muchos ministerios Que Que están Con mucho miedo Y por eso No avanzan Por eso están ahí Por eso no dan fruto Porque tienen miedo Al fracaso Porque tienen miedo Al que dirán O porque tienen miedo Al llamado Santo Mi alma Te alaba Señor Muchas veces Le tienen miedo Al llamado Cuando Dios nos llama Con una asignación No es que ser pastor No es fácil No yo no quiero Ese llamado Y el miedo Nos paraliza Y lo importante Es la obediencia Y hacer lo que Dios nos manda Pedro tuvo miedo Y nosotros vamos a tener miedo En algún momento Hemos tenido miedo Pero recordemos Que si el maestro Está en nuestra barca Amén La confianza en la carne Dice el título De esta palabra Por lo demás Hermanos Gozados en el Señor A mí no me es molesto El escribir Las mismas cosas Las mismas cosas Y por vosotros Es seguro Para vosotros Es seguro Guardados De los perros Guardados De los malos obreros Guardados De la Mutilación Del cuerpo Pero Nosotros Somos la Circuncisión Los que En el Espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo En Cristo Jesús No teniendo Confianza En la carne Aunque yo Tengo También De que Confiarme En la carne Si alguno Piensa Que Tiene de quien Confiar en la carne Yo más Circuncidado Al octavo día Del linaje De Israel De la tribu De Benjamín Hebreos De Hebreos En cuanto a la ley Ariseo En cuanto al celo Perseguidor De la iglesia En cuanto a la Justicia Que es En la ley Irreprescible El 7 Dice Pero cuantas Cosas eran Para mi ganancia Las he Estimado Como pérdida Por amor A Cristo Y Ciertamente Aún La palabra Poderosa Estimo Todas las cosas Como pérdida Por La excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Señor Por amor De cual Lo he Perdido Todo Y lo he Y lo tengo Por basura Para Ganar A Cristo Tremenda Palabra Hermano Si tienes Algo Por qué Agradecerle Levanta tu mano Y dale Gracias Aleluya Gracias Si estuviese Si estuviese muerto Si no hubiese sido Por tu misericordia Muchas gracias Señor Muchas gracias Gracias Todos Levanta tu voz Gracias 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 Mi Señor Gracias Toda la iglesia Gracias 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 Aleluya Gloria a Jesús Dice la Biblia Que él agarró De lo vil Y lo despreciado De lo débil De lo que no era Para hacer De la calle De aquello Que no valía nada Gloria a Jesús A su nombre Gloria a Dios Le damos gracias Al Señor Por el privilegio Como tú puedes Escuchar Mi acento No es igual Que el tuyo Pero entiendes Mi lenguaje Hablamos Castellano Español Aleluya El Señor Me ha traído Acá Con un propósito Dice Isaías 55 8 Mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Ni vuestros caminos Son vuestros caminos Así como son altos Los cielos De la tierra Así son Mis pensamientos Que tengo Alabado Sé Nome Señor Mira donde Me ha traído El Señor De donde yo salí Cuando estaba en droga Cuando estaba en alcohol Cuando no creía En el Evangelio Cuando pensé Aleluya Que morir Yo iba a gozarme Yo decía En el infierno Me voy a gozar Y decía Las leyes se hicieron Para romperlas Ese era mi pensamiento Yo decía Si Aquí es el infierno Como será allá abajo Gloria a Jesús Quiero leer una palabra Sé que hay muchos amigos Sé que hay muchos jóvenes Sé que hay muchas personas Que nos están escuchando Están en sus casas Dios te bendiga Gloria a Jesús Pedimos al Señor Que sea El Señor Tocando tu corazón Así como Lidia Aleluya La que Pablo le habló Y el Señor Le tocó su corazón Mi nombre es Walter Rodríguez Pastor de Ministerio Palabra de Dios Viva y eficaz Gloria a Jesús De la ciudad de Saugues Allá en Massachusetts Cerca de Boston El Señor me ha traído Esta nación Dios bendiga Gloria a Jesús Al Pastor Carlos Gloria a Jesús Que me extendió la invitación Y sé Aleluya Que esta palabra No regresará vacía Gloria a Dios Porque dice la Biblia Dígale a la casa del Señor Gloria a Jesús Hoy no te vas a ir igual Amén Le damos gracias al Señor Hermanos Aleluya Ya que el Señor Nos trajo a esta nación Desde el 2013 Amén Y le damos gracias al Señor Que el Señor Nos ha dado un llamado Como Pastor De Ministerio Palabra de Dios Viva y eficaz Pasada en Hebreo Cuatro voces Porque la palabra De Dios Como dice Viva y eficaz Más cortante Que toda espada De doble filo Que penetra Hasta partir el alma Las coyunturas Los tuétanos Y disierne Las intenciones Del corazón Amén hermanos Así que Venimos de la ciudad De allá de Saugues Para que tengan Un pueblo de referencia Es en Boston Amén Estamos como a 20 minutos De ahí Y hermanos Pues Ayer tuvimos Una campaña Evangelística Allá en la ciudad De Calle Creo que Calle Amén Y me acompañan Unos hermanos Amén Que les voy a dar Un quiepito Para que puedan saludarlos Gloria a Jesús Les voy a dar el tiempo Primero a nuestra hermana Elizabeth Que es una de las hermanas Que me acompaña A las misiones Para ir a Gloria a Jesús A orar Gloria a Dios Por los enfermos Etcétera Etcétera Amén Gloria a Jesús Y el tiempo con ella ¿Quién vive hermanos? Cristo Hermano Nuestro Cristo Está vivo ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Tenemos un Dios vivo Dios es un Dios vivo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya hermanos Mi nombre es Gerson de Dios Es un privilegio Estar aquí en la iglesia Se ha sentido la presencia De Dios Desde que entramos aquí Es un pueblo Bendecido por Dios A mí Con gran necesidad Del Señor Las calles están Necesitando una palabra Los jóvenes están perdiendo Me alegré A ver a los niños Tocando Gloria a Dios Y como dice nuestro pastor Porque eres mi pastor Amén Tengo seis años Que inicié Esta aventura Del Evangelio Amén Y Han habido altas Y han habido bajas Estatua la dedicamos A ti Señor Percibela Aleluya Tú mi amado Cristo Yo te amo A ti Tú eres mi padre El que me ha ayudado En todas mis peleas Tú Mi amado Cristo Un día Me predijaron Y yo Escuché de ti Tocaste mi vida Cambiaste mi ser Y hoy Te canto Aquel que en él cree No se pierda Mantenga vida eterna Alabado sea el nombre del Señor La Biblia dice Aleluya Que aún siendo nosotros pecadores Él murió En la cruz del Calvario Por nuestra vida Aleluya Para salvarnos Para rescatarnos Aleluya De la condenación eterna Dice la Escritura Aleluya Que mandó su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea Gloria a Dios No se pierda Mantenga vida eterna Hoy golpeamos los aires Hoy declaramos pajargo Para Cristo Declaramos Puerto Rico Para Cristo Aleluya Que seas tú glorificado en esta obra Que seas tú Padre Ministrando Tocando Padre Para tu gloria Para tu honra Señor Mira Padre Estamos golpeando los aires Declarando Señor Que cada vida Cada corazón Cada vida De lo que pase Aquellos que nos puedan estar escuchando Aleluya Puedan ser tocados Señor Estamos buscando la oveja número 100 Estamos buscando la oveja perdida Gloria a Jesús El Señor está llamando El Señor está llamando a su pueblo El Señor está llamando a sus hijos El Señor está anunciando su venida Alabado sea el nombre del Señor Cristo viene pronto Alabado sea el que vive El Señor está llamando a cada uno Aleluya De aquella vida Dice la Biblia En San Juan 3.16 Que de tal manera Amó Dios al mundo Que dio su origenito Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mantenga vida eterna Hola Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, 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 oh Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, ese sueño, ese anhelo Que en tu alma está La mente dice no Nada puedes hacer Pero tu corazón